Rafa, ¿aparecieron los contactos buenos hoy? Sí, sí, gracias a Dios, los muchachos pusimos muchos turnos de calidad juntos y pudimos hacer 10 carreras y dimos creo como 14, 15 y nada, lo importante es que ganamos el juego y es un despertar, yo creo que el juego de anoche nos ayudó mucho. Hablamos un poquito del triple. Emocionante, tú sabes, porque como te digo, como todos saben, vengo de las Águilas, emociona jugar en contra de tu ex compañero y no en la forma mala, sino demostrarle a ellos a veces lo equivocado que estaban, no hablando, sino con los actos de uno en el terreno. Con el trabajo. Por cierto, la jugada de la última entrada, estupenda. No, tú sabes, yo me he caracterizado como un pelotero mayormente por mi defensa y como te digo, he estado jugando Cioreto y lo que están viendo es lo mejor de mí en segunda, en el Cioreto, lo que Luis Rojas me necesita, ahí yo voy a estar y me voy a preparar para dar el 100%. La situación del stand-in cambió completamente a uno del segundo está el equipo. No, nosotros estamos, esto es un equipo positivo, de que yo llegué aquí, noté eso, cuando yo llegué aquí estábamos en quinto lugar y siempre los muchachos se mantenieron positivos y quedamos en segundo lugar. O sea, a veces las cosas fáciles no son buenas y como dice el dicho de ustedes aquí, de los capitaleños, duro de matar y los muchachos lo están demostrando. Gracias.